Que está cansado que le digan lo que debe hacer, que cualquier desgraciado liga más que él Que se hartó de ver incómodo o impávido, que la fila de al lado siempre se mueva más rápido Que su gente tiene más antojos que una diva, que deja el sojo y él con el desalojo arriba No renunciaría, pero sí le daría un par de putillas que no hace tiempo Creemos que tiene fotos de música por Rini, tomando martini con la chica en bikini